hey mi gente buenos días buenos días buenas tardes buenas noches de donde sea que nos vea señores vete y aventura aventuras y vete señores en el vídeo de hoy hoy le vamos a hablar le vamos a enseñar algo nuevo eso se llama aguacate señores una fruta vegetal señores es muy bueno para los peces betas nadie lo sabía eso fue un invento que creamos nosotros entre el medio israelita señores miren les voy a enseñar para que ustedes usen que los peces comen carne pero también comen cosas del río entonces señores vengan a ver mira el pez betas es un animal raro de todas formas miren ustedes agarran un aguacate señores miren un aguacate así no pero señores miren pérez lo tengo que estar como raro porque está más duro por dentro ustedes hacen esto miren los medios rayos miren ustedes ven esto miren aguacate señores miren aquí miren miren guap miren guap miren como los peces betas enseguida van a darse cuenta de que es un aguacate se lo van a comenzar a comer de un segundo que ellos comienzan miren guap se le pega un rojo miren guap el rojo se le pega es que es la primera vez que lo ven también no importa ellos van a ver a mano porque ya guap comenzaron a comer esta es la primera que yo en esta línea de peces betas le doy aguacate señores el aguacate es un alimento muy bueno señores pero el aguacate tiene un poquito de grasa para que sepan necesitamos de truco para que aprendan a darle aguacate también pero no pueden darle este alimento todos los días no pueden darse todos los días porque porque tiene mucha grasa señores y la grasa en los peces betas lo engolta demasiado lo engolta demasiado y es incómodo tener un pez betas de 3-4 meses pero con que aparezca de 10 meses usted de alimento puede dárselo cada dos semanas una vez cada 15 días cada 10 días dependiendo me entiende normalmente yo soy un tipo que yo doy poco hígado me gusta la comida viva me entiende me gusta lo saludable lo natural para ellos señores me entiende estamos aquí están comiendo aguacate esta es la primera vez que yo le di aguacate por si se siente un poquito raro pero ellos están picándola de chin en chin me entiende porque están ahí metiéndose en la costumbre de comer aguacatea ahora señores me entiende totalmente fuera de lo normal y por ejemplo este es el más chiquito guau no son los tonos vengan a ver miren esos mercados son muy grosores porque también me gusta también de verdad acercar un poquito más las cámaras para que ellos vean que se lo comen directamente red y miren le caen arriba eso es un buffet perfecto para ellos el aguacate es muy buen alimento para los pescetas usted puede darle un poquito en la mañana que ellos normalmente se lo comen y ya en lo que usted viene con el otro tipo de alimentos ellos terminan de ver acercar a la cámara ya ve como se le pegan al aguacate es algo nuevo para ellos porque la primera vez que yo le doy aquí me entiende en el otro dinero si estamos acostumbrados a darle muchos aguacates semanal como son muchos y yo haríamos la comida diferente y le damos su aguacate mira 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 como yo le caen arriba de una vez entiende ya ustedes a mi gente tienen que dar esos aguacate con los pescados para que los pescados se sientan cómodos el aguacate es muy bueno muy bueno señores muy muy bueno miren esto ya como están ya lo vieron bien ya ya comenzaron a comer ready ya eso también es igual están metiendo manos ready ya ustedes saben dándole aguacate a mis peces beta algo algo increíble señores eso es algo increíble aguacate a los betas señores eso es increíble si yo tengo una idea de un mes y pico aquí yo me atrevería a darle un poquito para ver si le meten mano pero la verdad se va bajando abajo si le meten mano no se ve en el video pero bajando yo lo están picando señor lo están picando miren ya como ven el peceo que está por aquí miren que chiquito está le han dado heavy entienden miren como todos los pescaditos el hueso está andando bien bien de bien ya yo me dije ya como ya como cogieron ya como el sabor del aguacate le encantó el aguacate que viene fua pero fufu el aguacate es súper bueno para los pescaditos señores usted agarra un día y nada se deleita dándole su aguacate cuando usted tenga mucho tiempo para buscar el alimento para los pescaditos para los pescaditos es muy bueno pero nada que se puede hacer escoge la parte que está buena entiende y se le da su comida lo que diga aunque le pueda dejar de alimento yo estoy un tipo que yo le doy de todas mis pescaditos todo todo el tiempo dando el alimento entiende yo estoy un tipo que me gusta inventar dándole muchos tipos de alimentos que yo sé que son buenos para los pescaditos me entiende yo le pongo a su pedazo miren miren ahí miren ahí observen eso miren se le va y se le pegan al aguacate wow es riquísimo el aguacate para ellos miren en el cuello ya le dieron durísimo el aguacate ya no hay nada ya no hay nada le han dado le han dado aquí no hay nada casi mentes también miren me entienden eso es súper bueno pero los pescaditos es un alimento chévere y bien para ellos yo no le siento mucho porcate porque yo voy a salir a buscar que tengo comida viva ahora para darle su comida a los pescaditos pero a mí triste venga vengo zing zing si no fuera a mí voy a buscar una gran cantidad de comida viva y diera todo el aguacate zeta uniformemente para que ellos se deleiten comiendo mal Buen día vecina, buen día vecina, la vecina siempre, no va a llover ni nada, se enfoca la vecina todos los días, todos los días estamos al lado, esta vecina siempre está tío, esta vecina desde que estuve vecina con su pecado, metiendo manos, estamos tío estamos listos, estamos listos, estamos listos